Música Siempre transmite mucha paz, a mí me transmitió mucha paz desde el primer día, de zafar un poco también de la ciudad es un tema que siempre lo asocié con un viaje con una escapada, con salir y bueno, y dejar un poco atrás algunas cosas creo que eso le transmite a la gente que lo escucha también Sigo tranquilo, no llevo pasaje de vuelta y parece que el mismo camino vamos a tomar voy a ver si al final todo tiene un lugar y saber dónde va, cómo voy a llegar voy 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 todo lo que necesito es un poco de fuerza esta vez el destino es mi amigo y no me va a fallar voy a ver si al final todo tiene un lugar voy y saber cómo está quiero ver dónde va voy 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 Oh, 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 oh Todo el ojo lo creyó Lo que no resisto Me da vueltas y desapareces Ya voy a llegar Esta vez el camino es distinto Quiero ver dónde va Dónde voy a parar Oh, 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 oh Oh, 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 oh xd Oh, 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 oh Solo voy Solo voy Solo voy Solo voy Solo voy